Comienza el resumen político de la semana con Alex Hadzian Las todas las últimas notificaciones de la semana con Alex Hadzian ¡Váyanos, váyanos! ¡Mariano Ferreira! ¡Presente! ¡Mariano Ferreira! ¡Presente! ¡Mariano Ferreira! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Váyanos, váyanos! ¡Mariano Ferreira! Sí, ya se cumplieron dos años de este crimen atroz, en el cual, bueno, como saben, ya hace un mes empezó el juicio oral y público a los responsables, encabezados por José Pedraza, ex titular de la Unión Ferroviaria, y bueno, donde está quedando claro que hubo un entramado, una organización mafiosa, patotera, para ir a reprimir. Bueno, recordemos lo que sucedió el 20 de octubre de 2010, una manifestación del Partido Obrero, transagrupaciones que estaban reclamando por los trabajadores tercerizados en el Roca, esto es. El Roca, en vez de contratar directamente a trabajadores en planta permanente para que se desempeñen en sus tareas... Un poco antes. El Roca es una empresa privada. Es una empresa privada que pertenecía al empresario Sergio Tasseli, con buena relación con el kirchnerismo, en un momento determinado, a mediados de la década del 2000, 2006, no recuerdo bien el año, pero por el vaciamiento que hubo y el despropósito que hicieron en la empresa, en la cual estaba muy mal manejada, el gobierno se vio obligado a rescindirle el contrato y se conformó esta UGOFE, que es una unión de transporte, era supuestamente una cosa transitoria, la unión de gestión operativa ferroviaria de emergencia, donde intervienen trenes de Buenos Aires, que es metrovías y ferrovías, que son las empresas privatizadas, y ahí empezó a ser manejado el Roca. ¿Qué sucede? Contrataban trabajadores tercerizados o subcontratados, a los cuales les pagaban la mitad de los salarios que cobran los trabajadores ferroviarios. ¿Cómo se contrata a un trabajador? ¿Cómo se terceriza a un trabajador? ¿Qué significa tercerizar a un trabajador? Se crean empresas que venían a ser como empresas fantasma, en las cuales estaban involucrados incluso los burócratas sindicales como Pedraza, en las cuales tenían intereses dentro de estas empresas subcontratistas. Entonces la empresa ferroviaria contrata a estas empresas, que son empresas truchas, que le ponen determinado nombre, determinada cantidad de ingresos y empleados, y los contratan a estas empresas que son las que brindan los servicios a través de trabajadores, los cuales no están enmarcados dentro del gremio ferroviario, y cobran mucho menos salarios, no tienen obra social y los determinados beneficios que podría acarrearles esto. ¿Y cuál es la responsabilidad política gremial de José Pedraza, que es el titular de Unión Ferroviaria? Claro, exactamente, que era justamente que apañaba todo esto, no solo que apañaba, sino que tenía intereses. Muchos denuncian propios trabajadores ferroviarios que él formaba parte de estas empresas que tercerizaban, que tenía ganancias e intereses en el medio, y justamente por eso es que mandó la patota a reprimir a los trabajadores que estaban reclamando el ingreso a planta permanente, entre los que se encontraba Mariano Ferreira, que ni siquiera era trabajador ferroviario, ni siquiera estaba tercerizado. Mariano Ferreira no trabajó nunca en un ferrocarril. Él estaba apoyando una lucha solidaria en la cual no tenía nada que ver, estaba poniendo el cuerpo para defender a los trabajadores tercerizados que estaban formando parte de una precarización laboral que es más que ostensible durante el kirchnerismo y cada vez más precarización laboral. 35% de los trabajadores estamos en negro, sin ningún tipo de beneficio. Una precarización laboral evidente, el cual transparentó todo este atroz crimen de Mariano Ferreira, todo este entramado de empresas tercerizadas y precarización laboral que acarreaba. Y bueno, donde vimos que los mismos burócratas sindicales tenían intereses y por eso mandaron a reprimir a esta patota conformada por Barra Bravas, Cristian Favale, que habría sido quien emitió el disparo que asesinó a Mariano Ferreira y también el que hirió muy gravemente a Elsa Rodríguez, una militante de 70 años que sigue en un estado complicado. Y bueno, también hubo otro Barra Brava, el Gabriel Sánchez, el payaso que le dicen exactamente. De Racing, de la Barra Brava, de la Guardia Imperial. Un Barra Brava de Racing. También están involucrados el segundo de la Unión Ferroviaria, Juan Carlos del Gallego Fernández, el secretario, uno de los delegados, Pablo Díaz, que sería el que estaba actuando como organizador dentro de la zona de conflicto. José Pedraza no estaba presente, obviamente, estaba en una conferencia, pero telefónicamente iba dando indicaciones y estaba en contacto permanente con Pablo Díaz, que estaba presente en el lugar del hecho. Y bueno, se iba enterando de lo que iba pasando. Ya está quedando, a través de los testimonios del mes que lleva el juicio, cada vez más complicada la situación de Pedraza. Bueno, de los Barra Bravas, que está claro que los dos estaban armados y que habrían emitido disparos, tanto Cristian Favale como el payaso Sánchez. Ahora, pero perdón, Alex, ¿qué hacían Favale y el payaso Sánchez, Barra Bravas, de Defensa y Justicia y de Racing, respectivamente, aquel 20 de octubre del 2010 en la estación Avellaneda? ¿Qué estaban haciendo ahí? Eran trabajadores de la Unión Ferroviaria, de la Fraternidad, del Roca. ¿En rigor de qué estaban en ese lugar, en ese momento y a esa hora? Es las patotas con las cuales se manejan estos burócratas sindicales para defender sus propios intereses. ¿Están ahí como franzas de choque? No, Cristian Favale no formaba parte de la planta permanente del Roca. Tampoco Gabriel Sánchez, tengo entendido. Pero sí, por supuesto, tenía relación con Pedraza, había promesas de trabajo. Es decir, de esta manera se vinculan con los Barra Bravas, con promesas o con posibles ingresos. Claro, los enganchan de alguna manera para que hagan lo que ellos quieran. Exactamente, para que funcionen como fuerza de choque para reprimir a... Estas situaciones. Exactamente, a Mariano y a los que estaban reclamando con él para que los tercerizados formen parte de la planta permanente. Ya pasaron dos años del asesinato de Ferreira y cómo está la causa. En estos momentos hubo una manifestación a los tribunales durante estos días, ¿qué novedades tenemos al respecto? También durante la semana declaró el testigo privilegiado... Alfonso Severo. Así es, quien estuvo desaparecido durante un día. Sí, una situación extraña se vivió con la de Alfonso Severo, que fue secuestrado y al día siguiente liberado con señales de haber sido agredido. Es un episodio que no se esclareció, no se sabe bien qué pasó. Muchos lo pusieron incluso en tela de juicio como un autosecuestro. Lo cierto es que Severo tiene mucha información de cómo funcionaron y siguen funcionando estas patotas sindicales. Severo es trabajador del Roca. No sé si del Roca, es trabajador ferroviario y tiene mucho conocimiento de cómo funcionan estas barrabrabas. Un testimonio que no es muy sensible en cuanto a la causa en sí, pero sí denuncia muy claramente el modus operandi de estas patotas y barrabrabas sindicales, y bueno, un testimonio importante que ella declaró también. ¿Y qué fue lo que dijo, en resumidas cuentas? Bueno, puso el énfasis en que es todo un entramado de patotas que funcionan como fuerzas de choque para reprimir a los trabajadores que defienden sus derechos. Y puso, bueno, en evidencia que esto sigue funcionando de este modo y que nada ha cambiado en la Unión Ferroviaria, a pesar de que Pedraza esté preso hace ya más de un año, un año y medio casi, que Pedraza está detenido. Y eso hay que destacarlo. La verdad que es una de las pocas causas en la que no solo se fue hacia el autor material, que es, digamos, el lugar más fácil, la tela más fácil para cortar, sino que se fue más allá, e incluso José Pedraza está detenido y preso. Se quedó demostrada la complicidad y el apañamiento de la policía que liberó la zona, tanto para que estas patotas actuaran como para que después huyeran, y los apañó, los protegió. Están siendo procesados también siete policías de la Policía Federal. Quedó casi probado también esto de que la policía liberó la zona. Bueno, también es cierto que se podría ir un poco más allá y empezar a pedir por funcionarios, pero es cierto que el juicio se está llegando con bastante celeridad dentro de estos casos complejos. Ya lleva un mes del juicio oral y público. Se piensa que demoraría aproximadamente entre seis y ocho meses. Se calcula que a principios de 2013 estaría concluyendo el juicio. Se van a tomar los distintos testimonios y declaraciones. Pero está avanzando de un modo bastante favorable. Y bueno, exigimos justicia por este crimen atroz. Y el mejor homenaje para Mariano Ferreira me parece que es tomar esta lucha y sus banderas de luchar solidariamente cuando muchos por ahí se quejan o reclaman por un corte de vía, que van a llegar diez minutos tarde al trabajo. Mariano Ferreira estaba ahí poniendo el cuerpo por una lucha que ni siquiera le involucraba a él personalmente. Me parece que hay que tomar estas banderas y esta lucha para el mejor modo de homenajearlo a Mariano. La historia de un país en gran parte también es la historia de su ferrocarril, la historia de su medio de transporte y basta analizar la historia moderna de la República Argentina, lo que fue la llegada del tren a nuestra patria, lo que fue la estatización, la posterior privatización y actualizar el actual momento del ferrocarril, del tren en la Argentina para comprender muchos aspectos. También es interesante, aunque trágica, la historia de José Pedraza, un militante que durante la última actitud militar tuvo un rol destacado, se mostró como un opositor, pero durante las décadas de los 80 y principalmente durante la década de 1990 fue, como decías vos, convirtiéndose lentamente en un burocrata sindical. Me parece que la historia de Pedraza también puede ser un prototipo del sindicalismo moderno en la República Argentina. Nueva y media en todo el país, 20 grados 6 la temperatura. Buen día a día. Domingos de 9 a 11 por Radio Espléndez AM 990. Gracias por ver el video.